No sabemos si es muy habitual o no que un deportista de parkour vaya a la ópera, pero lo que seguro que no ocurre nunca es que vaya a practicar su deporte. Esto es lo que hizo el atleta Dominique Di Tommaso en la Opera House de Sydney, pasando incluso por el escenario en medio de un ensayo. Lógicamente, nada de esto es casual, sino que forma parte del nuevo vídeo que está preparando el freerunner australiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!